Hola, soy Elena Anaya, soy actriz y estoy encantada de estar en Casa de América una vez más. Pues ha sido toda una experiencia, toda una aventura, rodar una película familiar rodeada de niños y la verdad es que me lo he pasado bastante bien, he podido jugar y he podido dar vida a una villana que bueno, como en los cuentos y como en la realidad, los malos no siempre son solo malos, siempre esconden alguna otra realidad detrás. Pues yo creo que, fíjate, curiosamente se estrenan tanto La memoria del agua el 5 de agosto como Zipi Zape el 29 de julio, se estrenan yo creo que dos de las películas más opuestas que he hecho en toda mi carrera, llegando a extremos, pues bueno, yo creo que tanto en La memoria del agua haciendo un personaje dramático, desgarrado en su interior y con poco texto, con mucha mirada y con mucho primer plano y de repente nos hemos ido a hacer Zipi Zape, que es el otro extremo, es una villana, gamberra, que quiere muchísimo a sus niños y que bueno, que como te decía esconde bastantes secretos, o sea que ha sido un cambio, un contraste y un shock y también un premio después de haber hecho varias películas más bien un poquito pues de autor, cine más independiente, que es el cine que yo suelo hacer, de repente hacer una peli de verano para familias, me ha parecido un planazo, la verdad es que sí. Pues trabajar con Benjamín ha sido todo un placer, ha sido un regalo, Benjamín es un gran actor y un buen amigo, sabíamos que el camino que teníamos por delante era difícil, era duro, teníamos que ser muy buenos amigos y compañeros fuera de la pantalla porque delante de la pantalla son dos, es una pareja que prácticamente no se hablan y cuando se hablan no se dicen lo que necesitan decirse y prácticamente no se pueden ni mirar a los ojos, entonces para llegar a esa confidencia y a esa confianza y sentir el apoyo del otro tienes que sentirte muy segura con él, ha sido muy bonito. Y con Matías, pues Matías es un director que adora a los actores, experto en el tema de la pareja, con quien he podido trabajar casi durante un año y medio, durante la preparación del proyecto y en lo que esperábamos a que terminase de levantarse la financiación de la película y con quien en Santiago de Chile pudimos hacer un trabajo de introspección profundo y dedicarnos a estudiar bien a los personajes y lo que Matías quería contar con esta historia. No, no estoy rodando ahora mismo ninguna película, pero sí hay pendiente de estreno dos o tres. Una americana que se llama The Infiltrator con Brian Cranston y Diane Kruger y otra americana también que se llama Wonder Woman de Patty Jenkins y una independiente escocesa, perdón, iba a decir inglesa, me corta en la cabeza, una independiente escocesa que se llama Swang.